¿Qué es el sistema de ecuaciones lineales? Buenos días, ingenieros educados. Buenos días, ingenieros profesores. Vamos a aprender hoy a solucionar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Primero, entonces, o la mejor manera es a través del ejercicio. Entonces me dan un sistema de ecuaciones 2. Dos ecuaciones lineales. Dos incógnitas. Ahora, 2x más 3y igual a 5 y x menos 2y igual a menos 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es el método de sustitución. Muy bien. En palabras, ¿en qué consiste el método de sustitución? De cualquiera de las dos ecuaciones voy a despejar cualquiera de las variables y lo voy a sustituir en la otra. En este caso, por ejemplo, despejo de 2, despejo x. Entonces obtengo, vamos, miramos acá. Vamos a despejar x de 2. Entonces, este menos 2y pasa a sumar y obtengo que x es igual a menos 1 más 2y, como lo pueden observar. Muy bien. Lo sustituyo en 1. Entonces me devuelvo. ¿En 1 cómo me quedaría? Entonces, 2 por lo que me dio x. Entonces, otra vez. 2 por lo que me dio x, que fue menos 1 más 2y. Más 3y igual a 5. Esta es parte de la ecuación número 1. Acá, aplico la distributiva. 2 por menos 1 menos 2. 2 por 2y es 4y. Que haría más 3y igual a 5. Opero acá y paso por dicho aquí. Obtengo una ecuación lineal. La solución. Entonces, este menos 2 pasa a sumar. Aquí al operar 4y más 3y me da 7y. Y al operar 5 más 2y me queda 7. Entonces, despejando, tengo que 10 es igual a 7 sobre 7. Porque el número que esté con la constante pasa a dividir. Y 10 sobre 7 obtengo el valor de 10 es igual a 1. Quiere decir que en este sistema de ecuaciones y debe valer 1. ¿Cómo me encuentro el otro valor? Me devuelvo donde despejé la primera variable. En este caso de x. x es igual a menos 1 más 2y. Pero teniendo en cuenta que y vale 1, obtengo que x es igual a menos 1 más 2 por 1. 2 por 1 me da 2. Y 2 menos 1 obtengo el valor de x igual a 1. ¿Me está haciendo entender mis queridos educados? Y 2 menos 1. Pero vamos a aplicar todos los métodos. Entonces, en todos ellos me tiene que dar x igual a 1 y y igual a 1. Veamos entonces ahora el segundo método. El método de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? De ambas ecuaciones, despejo la misma variable y lo igualo. Observemos. Despejando y de 1. Entonces, ¿cómo me quedaría despejando y de 1? Miren. Este 2x pasa a restar. Y este 3 pasa a dividir. Entonces, me quedaría 5 menos 2x sobre 3. Como lo pueden aquí observar. 5 menos 2x sobre 3. Despejo de 2 la misma variable. Estoy despejando 10 de 2. Ojo, 10 de 2. Bien. El x pasa a restar. Entonces, me quedaría menos 1 menos x. Y el menos 2 pasa a dividir. Entonces, tengo que y es igual a menos 1 menos x sobre menos 2. Como lo pueden observar aquí. Menos 1 menos x sobre menos 2. Ya tengo despejada la misma variable. Y es igual a esa expresión, pero también es igual a esta expresión. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas dos expresiones? Iguales. Entonces, las igualo. Igualamos. Entonces, me queda 5 menos 2x sobre 3. Igual a menos 1 menos x sobre menos 2. Como lo pueden observar. ¿Qué encontramos acá? Otra ecuación lineal. Soluciones de ecuación lineal. Entonces, primero, voy a multiplicar menos 2 por 5. Menos 10. Menos 2 por menos 2x. 4x. 3 por menos 1 menos 3. Y 3 por menos x menos 3x. Paso las x para el primer miembro. Y las constantes para el segundo miembro. Entonces, observen. En el primer miembro tengo 4x. Y en el segundo miembro menos 3x. Este menos 3x pasa a positivo. Más las 4x, me queda 7x. A su vez, este menos 10 pasa a positivo. Esto me quedaría menos 3 más 10 y me da 7. Quiere decir que 7x igual a 7. Desde aquí obtengo que x es igual a 1. Para hallar el valor de y me devuelvo a cualquiera de las expresiones donde despeje en la anterior variable. Puede ser acá o puede ser acá. En este caso, y es igual a 5 menos 2 por lo que valió x que es 1 sobre 3. Como ustedes pueden observar. 5 menos 2 por 1 sobre 3. 2 por 1 me da 2. 5 menos 2 me da 3. Entonces aquí me quedaría 3 sobre 3 nuevamente igual a 1. Quiere decir que x igual a 1 y y igual a 1 como era de esperar. ¿Me estoy haciendo entender el misterio de educando? Sí. Pasemos al otro método. El método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? El método de reducción consiste en que vamos a multiplicar las ecuaciones por números tales. Que al sumarlas se cancelen alguna de las variables. Una de las variables. Vamos por ejemplo. Multiplicando la ecuación 1 por menos 1 que obtenemos. Entonces menos 1 por la ecuación 1. Entonces menos 1 por 2x menos 2x. Y menos 1 por 3y menos 3y. Y menos 1 por 5 menos 5. Y multiplicando la 2 por 2 que obtenemos. Entonces 2 por la ecuación 2 que es x menos 2y igual a menos 1. Multiplicando obtenemos. 2 por x 2x. 2 por menos 2y menos 4y. Y 2 por menos 1 menos 2. Las escribo nuevamente. Menos 2x menos 3y igual a menos 5. Y 2x menos 4y igual a menos 2. La sumo. Menos 2x se cancelan con más 2x. Y aquí menos 3y menos 4y me queda menos 7y. Y acá menos 5 menos 2 me queda menos 7. El menos 7y igual a menos 7. Quiere decir que y pasando el 7 de mi me da igual a 1 nuevamente. Ahora multiplicando 1 por 2 que obtenemos. Entonces me queda. El 2 y la ecuación 1. 2x más 3y igual a 5. Multipliquemos. 2 por 2x 4x. 2 por 3y 6y. Y 2 por 5 10. Entonces me quedaría. 4x más 6y igual a 10. Multiplicando la 2 por 3. Se mire 3. Y aquí está la ecuación 2. x menos 2y igual a menos 1. Multiplicando me quedaría. 3 por x. 3x. 3 por menos 2y menos 6y. Y 3 por menos 1 menos 6. Perdón. Y 3 por menos 1 menos 6y. Escribo debajo la otra. La que había encontrado acá. Miren acá. Perdón. 4x más 6y igual a 10. Aquí opero. 3x más 4x. 7x. Acá. Menos 6y. Y 6y se cancela. Y acá. Menos 3. Y más 10. Me queda 7. 7x igual a 7. Y aquí obtengo que x es igual nuevamente a 1. En síntesis. Podemos establecer. O como. En qué consiste el método. Vamos a buscar números. O podemos pensar acá. Y interpretar de la siguiente manera. La ecuación 2. Lo multiplicamos por el coeficiente de la ecuación 1. Y la ecuación 1. Lo multiplicamos por el coeficiente de la ecuación 2. Esa es una forma más óptima o más práctica de hacer. ¿Me está haciendo entender el interior de un cambio? Sí. Por último. Vamos a ver la regla de Cramer. También me tiene que dar lo mismo. Y es más simple. Y este es lo que aconsejamos nosotros en la docencia. Pues para que yo hago. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir dos determinantes. Vamos a encontrar las matrices de esos determinantes de la siguiente forma. Muy bien. Por ejemplo para x. Voy a hallar x. Y aquí las variables son. x y y. Entonces para hallar x. Tapo la columna de x. Y en vez de esa columna. Escribo los números. De los términos independientes del segundo miembro. En este caso va a cambiar la columna de x. Por 5 y menos 1. Lo otro lo dejo igual. 3 y 2. Entonces miren que aquí. Va a encontrar 5 menos 1. 3 y 2. Y en el denominador va a haber otro determinante. Que llamamos el determinante. La matriz de coeficiente. O sea van a salir de los números que tengan las ecuaciones. Los coeficientes que tengan las ecuaciones. En este caso 2, 3. 1 menos 2. 2, 3. 1 menos 2. ¿Qué vamos a hacer en ambos? Vamos a explicar. Vamos a hallar el determinante. ¿Cómo se halla el determinante? Multiplicando en cruz y restando. Te explico. 2 por menos 2. Perdón. 5 por menos 2 me da menos 10. Menos porque por fórmula de determinante que unle ahí es menos. Menos 1 por 3 me da menos 3. Aquí menos por menos me da más. 3 menos 10. Más 3 me da menos 7. Ahora observemos el denominador. 2 por menos 2 da menos 4. Menos porque siempre es menos. 1 por 3 me da 3. Aquí me quedaría menos 4. Menos 3 me da menos 7. Operando menos 7 sobre menos 7 obtengo nuevamente, como en los otros ejemplos, x igual a 1. Miren que es la forma más práctica, más simple de hacerla. Para ya y lo hacemos de la misma forma. Vamos y tapamos la columna de y y en esa columna la vamos a reemplazar por la columna de los términos independientes. Entonces me quedaría 2, 1 y aquí 5 menos 1. Miren acá. 2, 1 y acá 5 y menos 1. Aprovechemos que en el denominador es el mismo determinante de la matriz de coeficiente. Como la matriz de coeficiente no cambia, es el mismo número. ¿Cuánto me tiene que dar en este caso el denominador? Menos 7. Aprovechemos el determinante del numerador. 2 por menos 1, menos 2. Menos porque siempre es menos. 1 por 5 me da 5. Menos 2, menos 5, más menos 7. Divido con menos 7, nuevamente me da igual a 1. Me dice que es el ingenio de un cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!